Yo quisiera no hacer un primer bloque dedicado a un tema exclusivo, sino dedicarle un primer bloque a un gran amigo, gran camarada, una extraordinaria persona que nos acompaña una vez más acá en nuestra casa. Ha venido y ha estado con nosotros yo creo que ya son cuatro veces que viene a vernos, lo cual nos tiene súper contentos. Cada tres años más o menos aparece por aquí. Y me refiero nada menos, antes de saludar a Carlos Maza que está por ahí, a don Héctor Vuela, gran camarada argentina, el director de la editora El Valjala de Argentina, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas noches Héctor. ¿Qué tal Alexis? Gracias por la invitación a participar en el programa Radial. Y bueno, desde ya muy contento de estar en buena compañía y camaradería. Bueno, vamos a saludar también, como dije, a Carlos Maza, nuestro panelista, alumno de la Escuela del Movimiento. ¿Cómo estás Carlos? Buenas noches. Buenas noches Alexis, buenas noches a todos los auditores. Y aquí estoy, sufriendo la desgracia de tener la gobernante que tenemos y padeciendo los aspirantes a suceder a la gobernante. Voy a saludar también a toda la gente que está en el chat, Carlos Maza, porque nos están mandando saludos para Héctor. Y está Castillo Ibáñez, Daniel, está Rockstar, Julius Kaiser, Carlos Lazo está por ahí también, que no lo veía hace tiempo. Ultra Cat Lover, wow. Está también, este nunca le entiendo el nick, es ilegible, a Night Eddie, el Eduardo. Bueno, saludos a todos ustedes que están con nosotros en el chat. Y yo quisiera partir con Héctor comentando, ya vamos a entrar, Carlos, en lo que te tiene tan mal anímicamente. Ya había 15 millones más. A todo el país, pero como eso es lo habitual y es lo común, y como tú sabes que tengo esta crisis de contenido de tener que hablar ocho años de la misma gente y las mismas cosas que hace esa misma gente. Variemos un poco. Entonces, partamos con Héctor, que trae estos aires del otro lado, estos aires trasandinos, de ahí de San Luis que está en el norte de Argentina, de toda esa zona medio árida, medio de como él dice, la sierra. Esa cosa en Chile no existe casi. O hay sierra, dicen algunos, pero no muy comúnmente apreciada. Pero de allá viene Héctor. Y yo quisiera, Héctor, que nos contaras un poco, para los autores que no te conocen y para quienes no han podido conocer tu página y tu obra, básicamente, ¿quién eres tú? ¿Qué haces tú? Preséntate ante este mundo de las emisoras de la radio. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, desde joven comencé con cierta militancia dentro del nacionalismo y con altibajos en la misma hasta que creo que se da en el 82, Centro de Estudios de América y Europa, en Buenos Aires, yo vivía allá. Y así estuvimos hasta el año 87, 88, cuando Sedade se diluyó, y fundé la editora. Empecé con las primeras filmaciones, las primeras ediciones, con la presencia todavía física del profesor de Mayer, que fueron los primeros títulos que se salieron ya hace más de 20 años. Y bueno, de ahí en más, incursionamos en diversos tipos de documentales, diversas temáticas, documentales, rescatando también cine europeo, español, francés, alemán, italiano, de época, de los años 30 y 40. Y seguimos adelante con un montón de proyectos más, ¿no? Hasta que se pueda y el cuerpo aguante, como decía un cómico argentino. Y bueno, me trae, para mí es muy, muy placentero, una gran alegría poder estar por Santiago una vez más. En esta oportunidad pude previamente estar por Quillota, por Viña del Mar y Valparaíso, visitando también amigos, camaradas. Y así que, bueno, cosas, momentos que quedan para siempre en el recuerdo y reconfortan además para continuar con la obra. Y bueno, acá estoy a disposición para hablar incluso de los proyectos, ¿no? Los proyectos son diversos. En este momento hemos continuado con la serie de arte. Vamos a introducir primero porque hay gente que simplemente no conoce el trabajo que tú has venido haciendo. Y yo les estoy poniendo ahí www.videosvalhala.com, que es tu página web, la página web de Editorial El Valhala. Exacto. Donde van a poder ver partes de tu catálogo. Lo primero que me gustaría preguntarte, Héctor, para los que no te conocen, y un saludo a Carlos Lasus, que está ahí escribiéndonos desde Perú. Un cordial saludo a Carlos. Igualmente. Gracias por acá también. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cuánto es hoy día el número, la cantidad de videos que tiene en tu catálogo? Alrededor de 130. 130 obras. Sí, sin parar prácticamente, a muy buen ritmo en los últimos años, a pesar de los varios inconvenientes que tuvimos, ¿no? 120 obras. 130. 130 obras. Sí, sí, sí. Te manda cordial saludo Carlos Lasus desde Perú y de parte de Víctor también que está escuchando. Ah, Víctor también. Bueno, un gran abrazo para ellos. Bien, 130 obras en 20 años es una tonelada, es gigantesco, es increíble. Y vamos a contar algunas de las obras. Yo te pediría hacer una suerte de resumen temático por serie. Bueno, por serie, en lo que nosotros... El catálogo o el listado de los DVD, porque hoy día todo está en DVD, lo dividimos por temático. Una es la parte cultural, que está formada por un bloque de ocho videos de Mayé. De Mayé, vamos a comentar de la... Dejémoslo ahí en un paréntesis. En un paréntesis. Sí, sobre genética, sobre historia, sobre filosofía. Luego está la serie de documentales, que es la más amplia, que abarca fundamentalmente documentales de la Segunda Guerra Mundial, pero también de periodo de entreguerra. Y me olvidaba, dentro del sector, digamos, cultural, iniciamos una de las obras que... De las series que se iniciaron, es la historia del arte durante el Tercer Reich. Ajá. Y están listos ya hace tiempo los dos primeros tomos dedicados a la arquitectura, el tercer tomo a la escultura, y el cuarto tomo a la música. Y, bueno, ahora abordaremos la pintura y, finalmente, cine. Hoy día estuvimos viendo, a propósito de este conjunto de obras, estuvimos viendo el tercer documental dedicado a la escultura, que quedó fantástico. Les debo contar que Héctor ha venido realizando un avance tecnológico de acuerdo a las tecnologías existentes. Entonces, cuando partió la editora, Héctor editaba en VHS. No sé si alguna vez editaste en beta, incluso. No, no. No, no alcanzaste. Empecé con Super VHS. Super VHS. Sí. Y hoy día estás editando en digital. Claro, sí, todo digital desde el 2004, 2005, con digital. Esta obra que vimos hoy día, sobre la escultura, yo la encontré fantástica. Tiene un audio espectacular y la imagen bastante nítida, mucho mejor calidad de imagen que la que había antes. Claro, claro. Es otra cosa. Sí, sí. Pero contemos un poquito de la obra misma. Lo que tú hiciste ahí es una especie de resumen, porque son 40 minutos. Y meter en 40 minutos toda la obra escultórica del Tercer Reich es una cosa realmente difícil. Difícil, pero lograste sintetizar y poner ahí a la mayor parte de los escultores más importantes. Cuéntanos. Claro, exactamente. Colocar, reseñar un poco a los escultores y sus obras los más importantes. Pero claro, es un poco injusto porque quedan muchísimos artistas fuera. Pero bueno, se hizo lo posible, ¿no es cierto? Y lo interesante que yo veo en esta obra y en la obra de música, que también en algún momento podremos ver acá en tu casa, es que no solamente se habla de las obras en sí y de los autores, sino qué ocurrió con cada uno de ellos. Cuál fue el destino después de la guerra, cómo fueron tratados, en fin, la actitud de cada uno. Y qué fue de todo ese material magnífico que se realizó en esa época, ¿no? Uno se perdió, otro está en el museo. Bueno, todo eso se va reseñando paulatinamente, ¿no? En cada video. Sí, en cada video. Y una cosa muy, muy ardua, quizá mucho más que cultura y que música, será el de pintura. Porque la cantidad de pintores y los estilos son innumerables, son cantidad... Así que eso es muy probable que salga en dos tomos, porque es mucho material. Sí, es muchísimo. En el de hoy día destacaban, obviamente hay un segmento importante dedicado a Arno Brecke, que es el escultor más importante del Tercer Reich, pero había una cantidad de otros que muy pocos conocen, notable, ¿ah? Claro, Ullmann, bueno, un montón, y este... bueno, Thorac, por supuesto, después de Brecke, para mí, ¿no? Por lo menos está Thorac. Claro. Pero hay otros más, sí, sí, sí. Los más importantes están ahí, sí. Ahora les voy a comentar a los alumnos de la Academia, que Héctor nos ha autorizado a subir estos videos a nuestra videoteca, así que yo calculo que dentro de octubre ustedes van a poder bajar estas obras, que son realmente notables, y conocer este resumen, que es apretado y todo, pero que da cuenta de la enorme producción cultural del Tercer Reich, en particular en esta parte escultura y en el siguiente video en música. Así es, sí. Bueno, aparte de este tema cultural, nos preguntan, por supuesto, y partió la pregunta inmediato, ¿ah? Jacques de Maillet, preguntaban por ahí, ¿quién fue Jacques María de Maillet? Tú que lo conociste y fuiste amigo de él, y de hecho yo creo que eres el biógrafo de Jacques María de Maillet. Sí, bueno, Jacques María de Maillet, de origen francés, nació a principios del siglo XX, se educó absolutamente en Francia, y tenía la particularidad de tener un conocimiento integral, no estaba especializado, como hoy día se suele más especializar la educación. Por lo tanto, hablar con él era un placer, porque de repente estaba hablando de economía, se pasaba a la política, a la filosofía, a la sociología, a la religión, antropología, en fin, era increíble poder hablar con él, porque cualquier tema que se tocaba, él conocía en profundidad. Así que, una vez que, como comenté, desapareció el centro de estudios al que pertenecía, surgió la idea con él, charlando una vez en su casa, de realizar la serie de videos que, desgraciadamente, se truncó en el número 8, porque falleció, en el año 90. Así que, justamente, el 1 de octubre se cumple otro aniversario de su fallecimiento. Y, bueno, en Francia, como soldado de Francia, luchó contra los alemanes hasta que se pudo. Después, él pertenecía a la acción francesa, con Charles de Moraes. Y, bueno, pero cuando se declaró la guerra en Rusia, tantos europeos, franceses y de otras nacionalidades, se enrollaron en las SS. Y él perteneció a la división SS, Carlos Magno. Perdida la guerra... Perdón, dicho sea de paso, división que fue la última división SS que defendió Berlín de la entrada de los rusos. Exacto, sí, sí, sí. Y, sí, también había unos sectores de defensores españoles, pero se destacaron mucho los franceses. Bueno, y después de la guerra vino aquí, fue bien recibido por el general Perón, como tantos otros excombatientes franceses, alemanes, croatas, de todas las nacionalidades. Y se radicó en la Argentina, muy rápidamente aprendió nuestro idioma. Y tuvo un cargo importante en la Universidad de Cuyo. Y, bueno, empezó a escribir y a realizar sus investigaciones. Investigaciones arqueológicas, por un lado, y a desarrollar sus pensamientos en diferentes textos sobre temáticas de, bueno, filosofía, sindicalismo, en fin, un tratado general de sociología, biología. Así que es inmensa la labor de él. Desgraciadamente, casi todos sus textos, salvo el Estado comunitario, hoy día que se puede conseguir, y algunos más, muy pocos, todos los textos de tipo social y político están agotados, pero está la esperanza de que prontamente se empiecen a reeditar. La economía comunitaria, el diccionario de ciencias políticas y otros más. Formamentos de biopolítica, y hay una obra importante también sobre la tesis de De Maillé, de la llegada de los vikingos a América. Claro, eso en sus investigaciones antropológicas, que eso sí se pudo registrar en video, hay tres tomos sobre eso. Uno de ellos toca la llegada de vikingos a América, después de la llegada previa de, como se llama, los sobrevivientes de Troya. Claro, que es en la primera tesis. Claro, y después sigue, más adelante, con la llegada de los templarios. Así es. Exacto. Y por último, Colón, que Colón conocía, como sabemos, perfectamente todo. Que conocía a América mucho antes de haberla descubierto, entre comillas. Tenía datos de primera mano. Exacto, sí, sí. Tenía datos de primera mano. En estos videos que comenta Héctor, ustedes van a ver al profesor De Maillé haciendo, en el fondo, un resumen también de sus obras escritas, porque estos son libros también. Exacto, sí, son varios libros, varios libros. Y lo interesante que tienen, Héctor, a mi juicio, es que De Maillé no era teórico exactamente, porque él iba a terreno, y iba a hacer excavación y a sitio arqueológico, a buscar pruebas de lo que estaba sosteniendo. Sí, exactamente. Sus deducciones y determinaciones salen de todo un proceso científico, de un proceso de investigación. Por eso realizó expediciones al Paraguay, al Amazonas, y bueno, también visitó la Isla de Pascua, Perú. De hecho estuvo con Tor Geyerdal. Exacto, sí, sí, sí. Entre otros personajes. Sí, exacto, sí, sí. De Maillé es un personaje que yo los invito a ustedes a conocer. En Acción Chilena tenemos que publicar algunas cosas de De Maillé, y en el Valhalla, en la editora del Valhalla de Héctor, hay una página de acá a Jacques-Marie de Maillé. Así es, sí. Bueno, ahí está la respuesta a quienes nos preguntaban quién era Jacques-Marie de Maillé. Jacques de Maillé, si tienen oportunidad de... En la academia también están los libros, en la biblioteca están los libros para bajar, así que pueden bajar algunos de allí, no están todos tampoco. Y tenemos también, Héctor, hay una cosa que has hecho que me parece fantástica, porque vimos antenoche, creo, una película del año 40, si no me equivoco, francesa, La masonería. Esta obra que has venido haciendo de rescatar el cine de preguerra, incluso el cine de guerra, de los movimientos nacionales europeos, o de gente afina a los movimientos nacionales europeos, lo encuentro absolutamente trascendental. Sí, sí. Sí. Se viene rescatando el material fílmico en largometraje alemán, porque es lo que más se concibe, realmente las películas muy solicitadas, como Stucca, Sumarino, Rumbo a Oeste, todas esas ya están en castellano, subtituladas en castellano, y hay infinidad. Me comentaban el otro día que, en pocos años de gobierno, del nacionalsocialismo, se hicieron alrededor de 2.500 piezas, 2.500 largometrajes, cortometrajes, documentales, en total se hicieron 2.500 filmaciones. Es impresionante. Ahora, dentro de, aparte del cine alemán, hay mucho cine italiano para rescatar, incluso de los años 20, a partir de la subida de Mussolini al Poder, del fascismo, de los años 25 en adelante, así que hay mucho cine italiano todavía para recuperar, tenemos originales, así que también originales del cine alemán. Y del cine español también, hay películas muy buenas, de los años, bueno, casi todas firmadas después de la guerra civil, y del cine francés, realmente no se hizo mucho, pero esta película que mencionabas, que se llama Fuerzas Ocultas, es impresionante, porque está basada sobre hechos reales, su director, fue Musard, el apellido de él, que, bueno, por su obra, y por su estrecha colaboración, en la investigación, de las actividades mazónicas, en Francia, fue colgado, fue ejecutado en el 49, y pero... Es que, perdón, déjame decirlo, después de haber hecho esa película, los mazones, obviamente, lo tenían condenado a muerte, pero... No, por supuesto, porque descubre, o uno puede descubrir en la película, hasta los detalles del rito, de los ritos mazónicos, claro, los ritos secretos, exacto, y tiene pie en realidad, en la realidad de la época, porque, ahí cuenta, cómo es que las fuerzas ocultas, la mazonería, y el sionismo, que ya trabajaba intensamente, estaba preparando la guerra, que estalló en el año 39, y eso está en la película, aunque es un largometraje, tiene una trama argumental, está documentado también eso, aparecen recortes de época, y además, una película muy buena, además como película, fílmicamente muy buena, absolutamente clásica, yo te comentaba, viendo, que hay escenas, que te remiten, a Nosferatu, por ejemplo, o más bien, si quiero ser riguroso, Nosferatu, puesta en escena, de esta película, en la sombra, en el manejo de cámaras, exacto, en blanco y negro, había que realmente, tener un arte, muy superior, como para poder, manejarlo, el blanco y el negro, y la cantidad de grises, la luz, exacto, en esta parte, de las películas, históricas, también, por supuesto, tú has logrado, reeditar, una cantidad importante, de obras, propiamente tal, editadas, o producidas, durante el tercer rey, documentales, coméntanos alguna de ellas, y cuéntale a los auditores, cuáles son las más importantes, documentales de época, sí, sí, documentales de época, hay infinidad, y siguen apareciendo, y hoy día, no sé de dónde salen, pero hay documentales en color, también, que bueno, eso, casi tenemos todo el material, ya lo iremos editando, pero, una de las cosas, que me parece a mí, fue un gran logro, es tener todo, lo que hizo Lennie Riefenstahl, como cineasta, tú lo tienes todo en el catálogo, todo, todo, como, por un lado, como documentalista, todo, y también todo, como actriz y directora, recordémosle, perdón Héctor, porque estamos hablando, como conocedores, pero recordémosle, a los auditores, ¿quién fue Lennie Riefenstahl? Lennie Riefenstahl, fue actriz, se inició como, este, bailarina clásica, y después, fue actriz, este, y se especializó, en, en lo que es la dirección, con el tiempo, por supuesto, y, Hitler vio, La luz azul, que fue la primer película, donde ella dirigía, y quedó encantado, tanto, y entonces, eso fue en los años 30, ¿no? 32, 33, y le encargó, a Lennie Riefenstahl, la realización, del primer documental, del partido nacional socialista, del congreso, partidario nacional socialista, que se realizaba, todos los años, en la ciudad de Nuremberg, con tremendos desfiles, multitudes de, de personas, y, discursos, y, y todo el mundo cree, que la primera película, de ella fue, el triunfo de la voluntad, no, pero no es así, no, la primera fue, porque el triunfo de la voluntad, es del año, 1934, ella hizo una antes, que se llama, Victoria de la Fe, que también está en el catálogo, que es del año 33, ¿no? Bueno, así que esas dos, después, llegado al año 36, estuvo a cargo de, la filmación, de los Juegos Olímpicos, de Berlín, y, que, está presentado, en dos tomos, una en la fiesta de los pueblos, y otra en la fiesta de la belleza, de la belleza. Esa, disculpa, el paréntesis, esas siglas pueden bajar, y están en, en la biblioteca, de la academia, así que, están ahí, hace mucho tiempo. Ajá, bueno, bueno. Continúan. Y, uno, que hizo un poco antes, un documental, cortito más bien, pero, excelente, por el manejo de cámara, y los contraluces, que tiene, casi sin diálogo, que, ese, la realizó en 1935, y, se, lo denominó, el día de la libertad. ¿Por qué? Porque, en 1935, fue, cuando, Alemania, se, reclamó, y tomó, su autodeterminación, y reconstituyó, su ejército. Estaba limitado, por el tratado de adversarios, a 100.000 hombres. A 100.000 hombres, digamos, los punteros, o a 100.000 hombres, sin tanques, sí, no. Un poco menos, desfilaban, con las coas en las manos. Exacto, sí, eran unos tanquesitos de cartón, para, para tener algo, pero, pero no, no, a partir de 1935, bueno, y ella hace, ese, ese hermoso documental, el día de la libertad. Y, bueno, es, 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 es toda la obra de él. Por supuesto, después de la guerra, ella, bueno, pasó por campos de concentración, fue marginada, en todos los ambientes, del cine europeo, pero, bueno, ella, no, no, no se achicó por eso, y se fue a África, y siguió con sus documentales, eso no lo tenemos, lamentablemente, ¿no? Y fotografía, todos sabemos, más o menos, quien está enterado, de la vida de ella, a los 70 años, aprendió buceo, para poder filmar, y sacar fotos, en las profundidades del mar, bueno, hasta el último momento de su vida, estuvo creando. Así que, este, haber logrado eso, es, es rendir un homenaje, a una mujer, muy singular, muy importante, de la historia del arte, ¿no? De hecho, fue, tan importante, que logró, algo, casi, impensable, porque, ella murió, el año, antepasado, ¿no? No. En el 5, en el 5, en el 5, en el 5, sí, el 2005, 103 años de edad, exactamente, y el 2005, en la entrega de los premios Oscar, nada menos, que ustedes saben que, Hollywood es la cuna del sionismo, de cine, ahí mismo, se le hizo un homenaje a Lenin Reffektor, o sea, a ese grado llegó, sobrepasó todas las barreras, etcétera. Sí, sí, por fin fue reconocida. Así fue. Porque cuando ella viajó a Estados Unidos, con sus películas a Olimpia, que fueron dos joyas, o Olimpia del 36, le cerraron las puertas, salvo Waldine y algunos más, pero le cerraron las puertas, sí. Esa otra parte, entonces, con Lenin Reffektor, y las películas de época, me interesa que comentes algunas otras, que todos los muchachos siempre consultan, por ejemplo, Hitler y un Quetz. Ah, sí. Bueno, esa es una película, un largometraje, basada en un hecho real, cuando en 1932, asesinan a uno de los tantos, que mataron los comunistas, en la lucha política, en las calles de Berlín, por la conquista de Berlín, a los 12 años, este chico tenía 12 años, militaba, ingresó en la fila de la juventud hitleriana, y es asesinado por sus actividades, ¿no? Y Quetz, Quetz, es algo así como movedizo, como el mercurio, quiere decir. Ajá. Y justamente era lo que, era su personalidad, era muy activo, hizo una gran campaña de propaganda, y bueno, todo eso los comunistas fueron anotándolo, ¿no? Y bueno, y tuvo ese triste destino. Esa es una de las películas de época, y coméntanos de un par más, para cerrar un poco esta parte de tu trabajo en la editora. Sí. Bueno, películas de época, infinidad, yo no sé cuántas hay, pero las últimas, para no ir tan atrás, porque desde los años 90, venimos sacando películas subtituladas de época. Las últimas, es un, yo voy a mencionar dos, uno es Traidores, que es una película interesantísima, sobre espionaje. Está hecha en el año 36, y versa sobre el espionaje inglés, en una fábrica de aviones, Henkel, y una división Panzer, y la trama, es sumamente interesante, y, este, y muy, 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 con muy, muy buenos actores, este, la verdad es que se atrapan de esa película. Bueno, y otras que no, no tiene nada que ver con, ni con la guerra, ni con la política, como fue, es Oriente Express, y otras películas más de época, que también las rescatamos. El varón de Munchausen, no tiene nada que ver, pero es una película genial, con, con, con unas, unos, este, efectos especiales, increíbles para esa época. Y otra película, otra película que quería mencionar, realmente es un documental, es el secreto del Tíbet, y nos habla sobre, una de las expediciones, que, realizó las SS, nosotros sabemos que las SS, estuvieron por, Islandia, Antártida, Amazonas, Amazonia, este, y también el Tíbet, África, y este, este, este documental, que dura unos 100 minutos, habla de la expedición, Schaffer, de, que se inició en 1938, y parte de 1939, duró un año y medio, y, es muy, muy interesante, porque, los animales, fueron los, únicos europeos, hasta entonces, los únicos, que entraron en el Tíbet, y que fueron reconocidos, por los Lamas, digamos, la, la jerarquía máxima, del Tíbet, ¿no? Y, recibieron unos obsequios, muy interesantes, eso no está en el documental, pero, por ejemplo, eh, eh, recibieron los, los escritos sagrados, los, los tesoros, tesoros escritos, por, los antiguos Lamas, los antiguos guías, guías espirituales, bueno, todo eso enriqueció, este, toda una corriente, de búsqueda espiritual, que llevaba a cabo la SS, mhm, así que, este, en fin, y podemos hablar ahora, sobre, diferentes títulos, ¿no? tenemos entonces, todo este segmento, de rescate, de las películas, de época, que, que, que son casi inencontrables, Héctor, esa es la verdad, ¿no? Sí, no, no, en los circuitos comerciales, no existen, no, 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 comprar, no, no, de hecho, alguna CIA, el triunfo, la voluntad de Riefenthal, lo venden en los Vlogbusters, sí, 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 pero, ¿sabés, Alex, y yo me maté? Bueno, con la traducción al portugués, hice la traducción de dos o tres películas, documentales de ella, de la NRFista, a portugués, lo termina de hacer, el triunfo de la voluntad en portugués, y cuando me conecto con amigos así de Brasil, me dice, no, pero si esto está en todas las tiendas, no, puede ser, bueno, ahí está en portugués, lo veo yo nomás. Sí, yo diría que es una de las pocas horas que en el circuito comercial se puede encontrar. Sí, sí, sí. Además, como ustedes sabrán, los auditores, el 99% de todas las imágenes de los comillas nazis, que aparecen en televisión, en el Discovery Channel, en el History Channel, y otros canales más, están tomadas de el chuflo de la utama. Claro, claro. Eso es lo único que conocen. Claro, y le hacen decir cosas que jamás dijo en el 43 con imágenes en el 34. Claro, por ejemplo. Sí, una barbaridad. Pero bueno, y después están los documentales armados por nosotros mismos, como editores. Vamos a esta parte, esto tal vez es lo más interesante, Héctor, dale. Sí, bueno, lo primero, si no me falla la memoria, lo primero que se hizo como armado son cinco tomos sobre la historia de la María de Guerra, con un guión propio. Ajá. Ahí partimos con un guión propio. Musicalización, todo, cuando uno arma un documental le pone todo, desde la música, la voz, las imágenes, las fotos, y después siguió Kamikaze, Kamikaze, que fue una gran obra, para el cual hubo que estudiar mucho los libros de algunos sobrevivientes, que quedaron, japoneses, y darle todo el tono para que, hasta la música japonesa. y ya por el 95 me acuerdo, puede ser que me salté cosas, pero el 95 una de las cosas importantes, creo yo, que hicimos fue en una entrevista de cinco horas, más de cinco horas, a Wilfer von Oven, que vivía, hace poquito falleció en Argentina, y fue el secretario del doctor Goebbels, y fue el secretario del doctor Goebbels, bueno, eso salió en tres discos, dos tomos, pero con tres discos en total, que es una entrevista que, muy muy interesante, porque va, desde la época de la lucha por el poder, hasta el 45, hasta cuando, porque Wilfer von Oven está en el búnker, con Goebbels, no en el búnker, en las oficinas de Goebbels, hasta el 45, y Goebbels le da la orden de irse, a unirse con su sección de ejército, porque él había estado destacado, en el cuerpo del, en el Cáucaso, así que era soldado, y, y bueno, y así, documentales, este, está, bueno, está toda la parte, de arte del Tercer Reich, ya van cuatro tomos, que ya lo mencioné, y, este, bueno, ah, un documental importante, que hicimos ya, en la época digital, fue, Rudolf Hess, Una misión imposible, que fue, fue algo realmente, que causó, muy buena impresión, en los amigos, en los camaradas, porque, no habla de, no es una biografía solamente, de Hess, sino que, habla, de los motivos, de la guerra, y, los motivos, por los cuales, Hess jamás, podría haber, logrado una paz, con Inglaterra, que, probadamente, está, que, la cantidad de veces, que Hitler, quiso terminar, en la guerra, en el oeste, ¿no? Que era una guerra, sin, descabellada, no tenía sentido, bueno, ese, ese es otro documental, eh, realizado, compaginado, completamente, por la editorial, que vale la pena mencionar, ¿no? Así que, bueno, puede ser, me olvido seguramente, de varios más, pero, bueno, en este momento, son los que más, me vienen a la memoria, ¿no? Ahora, esto es la obra, señores, porque Héctor, en realidad, detrás de todo lo que les comenta, no menciona, pero lo voy a hacer que comente, el costo, que ha tenido para él, personal, haberse dedicado, a este trabajo, y es un costo, que es realmente, importante, porque, entre otras cosas, ha estado preso, ha estado juzgado, tallándolo en la casa, y te han acusado, de cuanta cosa se les ha ocurrido, coméntanos. Sí, eso sucedió, nosotros veníamos, yo dejé Buenos Aires, con mi familia, en el año 98, y nos radicamos, en San Luis, dejé, dejamos nuestro trabajo, en Buenos Aires, que nos daba, una cierta calidad de vida, descendimos varios escalones, pero estábamos conformes, porque, vivía en San Luis, está, es un ámbito, mucho más natural, relacionado con la naturaleza, nuestros hijos, crecerían, de una forma más sana, nosotros mismos, estaríamos mejor, ganaríamos calidad de vida, pero, este, y bueno, teníamos una pequeña hostería, que está todavía, se llama Nido de Águila, y, la editora, eso era nuestro sustento, y, nuestra motivación, para seguir, contentos, con lo que hacemos, y, en el 99, este, el centro Simón Bicenthal, nos hizo una denuncia, una falsa denuncia, porque dijo que, era una organización internacional, que vivía cambiándose de domicilio, en fin, este, y nos hizo una, apuraron al juez, que es un juez, este, bastante controvertido, porque es, el juez federal, argentino, Canicoa Corral, que ahora está a cargo de, la investigación, por el atentado, en la AMIA, en la AMIA, así que, bueno, investigan cualquier cosa, menos pistas, que puedan ser posibles, bueno, pero más allá de eso, el juez fue, realmente, apurado, por el locionista, del centro Simón Bicenthal, y, actuó, en forma tan apresurada, que, ordenó cosas, que no tenía que haber ordenado nunca, porque, no es un delito, nos acusaban de infringir, la ley, antidiscriminatoria, y eso no es un, un delito, privativo, de la libertad, es una infracción, bueno, en vez de citarnos al juzgado federal de San Luis, a ver, bueno, a ver qué están haciendo, bueno, no, directamente nos mandó la policía federal encima, por supuesto, con, con agentes del centro Simón Bicenthal, y eso figura en el expediente, nosotros no sabíamos quién era, porque había gente civil ahí, y, por supuesto, también, los medios de difusión, es decir, con escándalo, claro, un escándalo mediático, todo un montaje mediático, basado en falsas denuncias, entonces, resultaba que no estaban haciendo, un relacionamiento, y salía en vivo, en canal 13 de Buenos Aires, así que, bueno, era evidente, ese juicio, se ganó, y, realmente, con mucha satisfacción, porque es el primer juicio, que se le gana al centro Simón Bicenthal, en el mundo, bueno, a raíz de eso, eso ocurrió en el 2003, en el 2004, nosotros iniciamos una demanda, contra el centro Simón Bicenthal, en lo civil, por daños y perjuicios, y, planteamos dos denuncias penales, por persecución ideológica, discriminación, incitación al odio, y, en fin, otras figuras más jurídicas, que todo eso, está, al ritmo de la justicia, digamos, va lento, lentísimo, pero bueno, va, ¿no es cierto? y, bueno, todo eso nos costó muchísimo problema, nos hizo muchísimo daño, porque nos sacaron todo el enalguamiento, nos sacaron todos los videos, todo el archivo que teníamos, las máquinas, pero, el, 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 el hecho de que el juez haya actuado, en forma sobredimensionada, y, y fuera de, fuera de, de todo, de todo, parámetros. Sí, exacto, entonces hizo que, lográramos al año, recuperar el material. Claro, porque además de, de tenerte, de llevarte, encerrado, junto a, a tu señora, sí, hasta Buenos Aires, desde San Luis, sí, ya, te secuestraron todo el material. Claro, todo, entonces, pero, eso fue en el 99, y en mayo del 2000, nos devolvieron las cosas, por supuesto, nos faltaron montones de libros, muchos, VHS en esa época, rotos, máquinas que no andaban más, algunas que faltó también, porque jamás la volvimos a ver, pero nos pudimos ir rehaciendo, de a poquito, y bueno, y ahora, estamos, seguimos desde esa época, siempre en la lucha. Lo que sí yo, siempre tengo un agradecimiento muy grande, a todos los amigos y camaradas, que nos ayudaron, desde España, desde diversos países, bueno, y a la Argentina, porque los primeros, las primeras épocas, después del allanamiento, que nos dieron, enseguida nos dieron, pasaron unos días, de detención, y nos dieron la escarcelación, que era lo que, correspondía, y, pero no teníamos ningún tipo de ingreso, nada de nada, pero que, la editorial, quedó, en cero, y la, la austería, que era otro medio, de ingreso, muy chiquito, pero era, no iba nadie, porque, imagínense, quién iba a ver a los nazis, en la sierra, claro, nadie, nadie, pero con el tiempo, es cosa curiosa, bueno, yo iba al correo, ni me miraban, porque, durante tres días, fuimos, primera plana, en el diario de San Luis, así que, imagínense, era tremendo, la gente, ni nos saludaba, en los negocios, o en el correo, que yo iba seguido, un desastre, sí, un desastre, pero, lo interesante, es que, toda esa misma gente, con el tiempo, me empezó a preguntar, chicos, qué pasó con estos judíos, qué te hicieron, claro, y, y, y la misma austería, pasaron muchos meses, pero, empezó a ser visitada, por profesores, y maestros, y, y otra gente, de la ciudad de San Luis, y, también venían de Córdoba, otras localidades, a preguntarnos, cómo estábamos, que, bueno, a apoyarnos moralmente, ¿no? Así que, este, se dio vuelta a la situación, sí, se dio vuelta, se dio vuelta, y, como Héctor les comenta, hay un juicio, contra el centro Simón Bicenthal, que sigue, sigue adelante, exacto, y que tiene mucha probabilidad de ganar, aunque se va a demorar, Héctor, tú sabes, muchísimo, sí, sí, exacto, sí. Ahora, me gustaría que Carlos Massa, que está recién conociéndote, y es nuestro alumno de la academia, te hiciera alguna consulta, que le haya surgido de todo, de todo lo que has comentado, Carlos. Bueno, antes que nada, un gusto ver conocer a Héctor, primero hay que ver la película, porque por todo lo que he escuchado aquí, lo único que he ganado de verlo, sí, mira lo que había pasado con el Simón Bicenthal, a mí no me extraña, porque ellos son así, pero ¿te han dejado tranquilo? ¿o todavía te siguen hostigando? Yo creo que por el momento, no, ahora no, no, en este momento no. Se aburren. No, no se aburren nunca, pero el hecho de haber ganado un juicio, bien, con un fallo judicial excelente, también ellos ahora están en la picota, como decimos, porque tienen dos denuncias penales encima, y un pedido de resarcimiento económico, por todo el daño, porque el daño que han hecho, el daño que han hecho, no solamente económico, sino moral, a los chicos en el colegio, algunos no los querían dejar entrar, a mí no me dejaban entrar en el colegio de mis hijos, no me imagino, en la calle le gritaban, en fin, la pasaron muy mal ellos. No, la policía argentina y la justicia argentina, yo la conozco, yo viví en Buenos Aires, y no son muy diplomáticos, cuando hay que tratar de alguien. No, no, sobre todo la policía federal. Sí, sí. Caer en manos la policía argentina no es un chiste. No, no, pero el tema es el medio social, San Luis es una ciudad más bien chica, y casi todo el mundo se conoce. Sí, la conozco de pasada, de pasada. Bueno, y los chicos, la verdad, que en el colegio eran varias, eran... ¿Los noces? No, y sí, hasta las maestras lo trataban mal. Nadie salió a defenderlo, protegerlo de los insultos, y el maltrato. Bueno, pero ya pasó, ya está. Sí, claro. Todo pasa. Todo va a pasar. Así que, yo creo que lo único que quiere es ver las películas. Sí, 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 apenas terminamos el programa. Bueno, yo por la academia y todo eso había sabido de tu obra, no he tenido tiempo de verla, la verdad, no dispongo mucho tiempo, pero, por lo que estoy escuchando aquí, lo único que voy a explicarla ya. Sí. Bueno, con 130, ¿130 estoy bien, Héctor? ¿140? No, 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 130. 130 horas en el catálogo. Carlos, tienes por lo menos un mes o más. Sí. 130 años de tiempo para sentarte a recorrer la enorme, enorme obra del camarada Héctor Vuela, a quien quiero volver a saludar y un honor para nosotros poder recibirte una vez más en nuestra casa, el compartir contigo, acá lo pasas muy mal tú, ciertamente, no te ríes nada, vienes a puro estresarte aquí a Santiago y a la casa, ¿no? ¿A qué? ¿Perdón? A puro estresarte. No, ¿qué es estresarte? ¿Estresarme? Estresarte, estresarte. Sí, 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 No, estoy perfectamente bien, sí, estoy muy a gusto y contento, contentísimo de estar acá. Para quienes estén interesados en adquirir alguna obra de Héctor, hay la posibilidad, Héctor va a estar con nosotros hasta este domingo, de que, porque andas con alguna obra del catálogo. Algunas, sí, más que nada las últimas, ¿no? Ya, traje algunas como para poder mostrar. Comenta algunos títulos a ver que los... ¿Qué traje? y traje las obras de las últimas películas de Edie Reifistal, largometrajes, ¿no? Que son La Luz Azul y Tierra Baja. Ajá. La película a la que me referí sobre espionajes, traidores, algunos, tengo algunos títulos de Demaillé también, algunos, en este momento no tengo, pero hay bastantes. son películas de Belgas Campania en el Oeste, no, Victoria en el Oeste, Campania en Polonia, en fin, hay los 30, 40 divididos, no es mucho, pero hay algo. ¿Cuál es el precio, Héctor? Yo lo traje al equivalente a 8 dólares, no sé cuánto es. 4 mil pesos, aproximadamente. Sí, sí. Digamos 5 mil para redondearlo todavía. Sí, no sé, no sé, no sé si el cálculo. Está bien. Está bien. Así que si desean adquirir alguno de los videos que Héctor tiene, por favor, después del programa, nos ponen algún correo, o etcétera, pueden hacer un giro, probablemente, y con eso les podríamos enviar algunas obras que Héctor está trayendo en este minuto con él. Yo quisiera cerrar, Héctor, este bloque que básicamente lo hemos dedicado a conversar contigo, y a dar a conocer tu trabajo a toda la gente que nos escucha. Para que tú nos cuentes un poco, ahora ya más allá del trabajo mismo, tu visión general, eres una persona que ha recorrido y ha logrado, y tienes contacto con muchos camaradas en todas partes, entonces, tu visión general de qué pasa hoy día con los movimientos nacionales, aquí en América, qué pasa en Europa, una visión tuya respecto a qué pasa con nuestro mundo, en el mundo. Yo me referiría más bien a nuestra región, América, porque en Europa hay unos constantes cambios ahí actualmente. Y yo lo que veo en la Argentina es un fortalecimiento, un crecimiento del nacionalismo, en general. Esto se nota en los grupos de jóvenes que se organizan a lo largo y a lo ancho de la República. Algunos movimientos que se presentan como partidos, han logrado, primero lograron ser reconocidos, y por ejemplo en Córdoba, en el encuentro por Córdoba, en ocho meses se organizó un partido, se presentó, cumplió con todas las normas que exige, y se exigen y logró 26.000 votos. 26.000 votos en una ciudad de un millón y medio de habitantes puede parecer nada, pero para una lucha de apenas ocho meses y con recursos del nacionalismo siempre es huérfano en lo económico, es una gran cosa lo que se ha logrado. Casi un 2% del total del electorado. De nada, en ocho meses. De nada, y de nada. Y casi, casi por un puntito o una décima de punto, sacaron el mismo porcentual que la izquierda de Córdoba. Y la izquierda de Córdoba, no nos olvidemos, que está atornillada en el sistema neoliberal desde siempre. Así que si en ocho meses casi lograron lo que los otros no logran superar en tantos años. Así que fue un éxito. ¿Cómo se llama el partido, doctor? Encuentro por Córdoba. Encuentro por Córdoba. Y así, en todas las repúblicas se están organizando bien, de alguna manera u otra, se juntan, se estudian los más jóvenes sobre todo, y ha facilitado mucho, evidentemente, esta gran herramienta que es Internet, no solamente para intercambiar información para la formación doctrinaria de la juventud, sino que también para interrelacionarse. Entonces, de repente, los salteños se juntan con los de San Luis, y bueno, se conocen personalmente. Y bueno, después van para Mendoza, y se go a San Juan, y bueno, se reúnen los jóvenes, y bueno, ellos tienen sus propias iniciativas, sus propios proyectos, y hay que dejarlos andar solos. Bueno, con respecto a Chile, yo para mí, desde que conozco Chile en general, aquí hay una gran tradición nacionalista y un gran patriotismo. que, ¿por qué? Porque acá hay una tradición nacionalista y patriótica, que está, yo no sé si me equivoco, pero yo lo veo desde el partido nazi chileno, de los años 30, eso ha continuado, o sea, no de la misma forma, pero ha continuado ese espíritu. En Argentina la diferencia, para mí, es un punto de vista personal, personal, absolutamente personal, el nacionalismo de los años 20 y 30, que es cuando se creó el nacionalismo argentino, en sus distintas vertientes, se fundió, en gran parte, en el año 43 y finalmente en el año 46, con lo que surgió, y se llamó, nacionaljusticialismo. Es decir, el peronismo. Claro, el movimiento nacional que representaba a los patriotas, y bueno, fue el nacionaljusticialismo en ese momento. Entonces, ese naciente partido absorbió gran cantidad de elemento nacionalista. Y bueno, por supuesto que existe, pero la mayoría de los nacionalistas, y nacionalsocialistas con quien uno conversa en Argentina, se identifican a la vez, se identifican con el nacionaljusticialismo. No el actual, por supuesto, sino con el histórico. Sí, sería, ¿sabes? Bueno, si pudieras, es una cosa muy difícil la que te voy a pedir, pero intentar explicar, para alguien que mira de afuera, cómo es que, desde un partido de carácter netamente fascista, está calificado así, incluso en obras de estudio, como el nacionaljusticialismo, llegamos a este estado actual de cosas, del peronismo argentino, que tiene a un Kirchner, a una Kirchner en el poder, y con esta cosa tan extraña, que nadie entiende nada, que es lo que es el peronismo. Bueno, lo que ocurre es que, después del 55, cuando se le hace el golpe al Perón, se desvirtuó todo. Se empezó a desvirtuar, totalmente la doctrina original del nacionaljusticialismo del peronismo, que bien decir, tiene su origen en los fascismos europeos. Perón dice, antes de asumir el 46, dice, yo voy a hacer lo mismo que Mussolini, pero sin ciertos errores. Y quien quiere convencerse del todo, que tome, que le dé una leída a las mejoras sociales y del trabajador, realizadas por el peronismo, y que después lea la carta de labor de Benito Mussolini, es idéntico. Bueno, y los conceptos del pueblo en armas, los proyectos de industrialización, de explotación de los recursos naturales, en fin, todo tiene que ver con el fascismo. Todo eso fue desvirtuado, desvirtuado desde la revolución libertadora. Y lo que era fundamental para Perón era el movimiento. Y él dice claramente, a la hora de los pueblos, que el partido político es una herramienta nada más para luchar dentro de la democracia. Eso está clarísimo. Pero se invirtió todo. El movimiento quedó en segundo plano y al frente de todo está la partidocracia donde todo el mundo medra. Y entonces uno de repente se encuentra con gente liberal, liberales, también de marxistas dentro del partido, y lo que más abunda son gente que hace negocios. Eso es lo que más abunda en todos los partidos. Eso es lo que más abunda en todo el mundo. Claro, sí. Y también, claro, la ideología del dinero. Y así que, de todas maneras, el peronismo como movimiento sigue existiendo, pero está en segundo plano. Y también existe el peronismo ortodoxo, que se encuentra en algunos sindicalismos, en algunos sindicatos, mejor dicho, algunos dirigentes del sindicalismo, y en las bases está. Ni yanqui ni marxistas se sigue cantando hoy día. Pero el poder de decisión no está en esos sectores. No está en las bases. No, no está en las bases. No, no. Desgraciadamente no. Este entroncamiento del peronismo histórico con los sindicalismos y con el sindicalismo argentino en general, que fue la gran obra, diría yo, de Eva. De Eva Perón, no de Eva Brown, para los que... No, no de Eva Perón. ¿Cómo ha venido en el tiempo? Porque a mi juicio, disculpa si lo hago, pero en mi mirada, a mi juicio lo que en buena medida ocurrió fue que un sector de los sindicalistas terminaron vendiéndose a la partidocracia dentro del peronismo. Bueno, sí, igual que los políticos se vendieron a... dejaron el movimiento y transaron con el juego de la partidocracia. Eso es la decadencia y... de los valores y principios del nacionaljusticialismo están en los sindicatos, en los políticos, en los gremios en general y también en el pensamiento de la gente porque está bastante desfigurado. No es la imagen que se vende del peronismo hoy día. así que no... es general, no es solamente del cierto sindicalista. Es total. Es total. Sí. 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 Bueno, Héctor, te invito a hacer un comentario final de este bloque dedicado íntegramente a tu persona, a tu trabajo, a tu obra, que felicitamos y considero personalmente que es algo de lo más importante que se ha hecho en América, quizá, y por cierto, a nivel mundial, para el rescate de las ideas de los movimientos nacionales de la primera mitad del siglo XX y más allá incluso. así que todos los micrófonos son tuyos. Bueno, simplemente agradecerte a vos y la posibilidad de expresarme por radio y aprovechar este momento para mandarle un gran abrazo, un gran saludo siempre en nuestro estilo a todos los amigos y camaradas que nos están escuchando de distintas partes, ¿no? Chile y fuera de Chile. Fuera de Chile, sí. Exacto. De todo el mundo. Así que aprovecho eso porque aunque no nos conozca seguramente la mayoría están siempre en unas de flechas. Gracias Héctor. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo. Un abrazo Héctor Buena. Tal vez.